Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de la guía del papucho Shongli, guía del personaje Arconte de Liyue. Si bien es un personaje muy valorado, es un personaje muy perseguido y se podría decir que es uno de los personajes soportes más valorados y más fuertes que hay dentro del juego, pidiéndole permiso al señor Bennett. Pues bueno chicos, vamos a hablar el día de hoy un poco de su guía. De antemano comento que recuerden que estas guías las hago con la intención de enseñar lo poco o mucho que yo he aprendido del personaje con datos verídicos y con una build hecha por mí, para mí, no tiene que ser específicamente la de ustedes y puede haber una que otra variante que puedan encontrar en internet, por lo cual los invito a que visiten muchos otros más canales para que quede bien claro que realmente está usted adquiriendo, si es que quiere adquirir a este personaje y si os vale la pena o no el personaje. Además recuerden que todo lo que voy a poner aquí, repito, son cosas que usted podría usar, es cuestión de que usted lo pruebe y usted puede armar su personaje como quiera y como guste, eso ya depende de usted. Yo solamente les hago la guía de lo que sé y lo que pudiera ser y o variantes de esta. Así que bueno chicos, vamos a empezar con la guía del papucho. Un saludo a nuestro amigo Zhongli Lancelot. Un saludo, colega, un saludo por ahí a todos mis suscriptores y seguidores y nos vemos en el video. ¡Vámonos! Muy bien chicos, el día de hoy les voy a presentar al señor Zhongli, ¿vale? El Arconte Geo, el Arconte de Elemento Geo, ¿vale? Este es un personaje muy defensivo de antemano, vamos a hablar un poquito de manera general de él. Tiene bastante ataque en el sentido de que no necesita un ataque muy fuerte para hacer mucho daño, en base a su vida va a hacer mucho daño. Es un personaje que está basado prácticamente en la vida y que tanto sus habilidades como constelaciones vienen marcadas en este sentido, ¿vale? Este es del tipo soporte, no quiere decir esto que no puede ir como un personaje de ataque. Claro, hay personas que lo han convertido en un personaje de ataque y hace mucho daño. Puede llegar a ser 70, casi 100 mil de daño, si lo buildamos a daño prácticamente. Pero en ese caso perderemos la habilidad del escudo, que es lo que realmente hace importante a este personaje. Como podemos ver, Zhongli tiene un kit de habilidades bastante interesantes, como puedan ser sus ataques, que son bastante llamativos. Tenemos en este caso su pilar, que puede servir para subir a otros puntos mucho más altos. O inclusive tenemos lo que es su escudo, al mantener su habilidad apretada, pues va a generar un escudo el cual nos va a proteger, es basado en su vida. Y es el escudo más fuerte que hay dentro del juego. Por lo tanto, es un personaje que vale bastante la pena tenerlo. Y eso sin contar, que es el único personaje que sin llevar sed de esmeralda, permite bajar la resistencia elemental, 20% de toda la resistencia y además también de la física. Con lo cual está bastante bien, encima tira un meteorito bastante interesante, como podemos ver aquí. Que bueno, pues hace bastante daño y congela, por así decirlo, petifica, se llama la habilidad, a los enemigos por cierto tiempo. Con lo cual le puedes pegar sin ningún problema a que te peguen, con lo cual te da esa ventaja. Eso es Zhongli de palabras generales, como tal su rol y habilidades son de cooldown muy bajo, con lo cual es bastante bien, recarga bastante bien. Prácticamente no tiene ningún fallo el personaje, salvo que pues bueno, sin constelaciones no se puede curar, por lo cual no llega a ser perfecta sin constelaciones. Obviamente una inversión bastante alta de que te salga un Zhongli C6, salvo que seas ballena. Pero aún así considero que a nivel bajo vale la pena tirar por el personaje en cuanto lo vean desperdiciando a otros personajes. Porque la utilidad que te da este personaje está a nivel o superior de Bennett. Con lo cual, pues bueno, ya sabemos que Bennett es un personaje que cura, es un mejor soporte que hay en el juego. Precisamente por todas las cualidades que da. Además de que Zhongli, pues bueno, también en este caso particular, pues bueno, no lleva el mismo set que Bennett. Pero lleva el set de la Geo Armada, que también le viene bastante bien para el que básicamente es lo mismo que hace el set de Emblema. Pero en este caso Zhongli lo da con 30% más de escudo, con lo cual aún más potencia para su escudo. Bien, ahora sí, pasemos a la parte donde tenemos que explicar cómo funciona y cómo deberíamos armar a Zhongli. Vámonos por allá. Bien chicos, hablemos ahora sí de las habilidades de Zhongli. Como siempre tenemos ahí a nuestro buen Rey Gilichur. Que pues bueno, va a ser de pruebas para pues saquemos el mayor provecho del personaje. No me voy a tardar más con esto chicos. Tenemos a Zhongli, el cual tiene, pues ya sabemos los típicos tres ataques. Con el ataque normal, ataque cargado y ataque descendente. Como siempre aquí tenemos el daño, en el caso de esta habilidad se va a ver afectado por el daño o el ataque de Zhongli. Un porcentaje de esto es lo que va a hacer daño, con lo cual pues bueno, no es su habilidad más importante de subir. Con lo cual pues bueno, vamos a hacer seis ataques. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los seis ataques de Zhongli, no hay más de él. Obviamente tenemos el ataque cargado que está bastante bueno, bonito. Es uno de los ataques más vistosos por así decirlo. Y tenemos el ataque cargado, perdón, el ataque aéreo que básicamente es el mismo que todos los personajes hacen. No hay una como tal diferencia llamativa en cuanto a esto. Ahora pasemos al siguiente ataque, el cual pues obviamente sería su segunda habilidad. Y donde realmente reside todo el potencial de este personaje. En el caso del ultimate no es que sea malo, pero pues bueno, si realmente quiere sacar el mayor provecho a Zhongli, esta es su habilidad que realmente lo hace. Dentro de esta habilidad tenemos variantes dentro de ella, las cuales serán el escudo y el pilar. Los cuales pues bueno, tienen diferentes atributos que lo hacen buenos e importantes. En el caso del pilar, pues básicamente es un pilar geo que va a infligir daño, ¿vale? De elemento geo va a permitir que tú te puedas subir a él, escalarlo y te va a ayudar a llegar a zonas donde pues obviamente no había forma de escalar de manera sencilla. Sino que habíamos que rodear, por ejemplo, en el caso de alguna montaña. En el caso, por ejemplo, de Inazuma hay que subir hasta la parte de arriba del Shogunato, que es el castillo de Shogun Raiden. Y pues bueno, Zhongli es uno de los personajes que te puede ayudar a llegar a ese tipo de lugares que son un poquito inaccesibles. Como tal, el pilar pues obviamente va a hacer daño, va a hacer resonancia con las piedras. Como tal, por ejemplo, hay personajes o enemigos que tienen escudo, con lo cual pues bueno, procede a hacerle pues daño mientras está ahí. Ponemos el pilar. Como pueden ver, aparte de eso, el pilar va a estar haciendo un golpecito pequeño de roca. Obviamente le va absorbiendo, como pueden ver, el escudo. Ahí está, miren, se le está bajando el escudo al Gilichur. Rey. Y pues bueno, eso es lo que hace el pilar, hace un pequeño daño. Se puede escalar, como ya dije anteriormente, y podemos hacer ataques aéreos desde ahí, con lo cual, bueno, le beneficia a otros personajes. Otra de las cosas que puede hacer como tal el pilar es el escudo, que es realmente lo importante de esta habilidad. Si me faltó algún dato por ahí, pues ya saben, como siempre, me lo dejen en la parte de abajo de los comentarios. Este, obviamente, estos pulsos que hace, perdón, al mantener presionado, nosotros pues obviamente vamos a crear, crear una especie de escudo, el cual obviamente va a ser como cualquier otro escudo de juego. La diferencia es que este, como al ser de piedra o de elemento geo, pues no es débil más que al elemento geo. Como ya vimos, el elemento geo quita elemento geo. Esta habilidad tiene varias potenciales que lo hacen tan buena. Primero que nada, al activarlo, pues obviamente va a robar un poco del escudo geo de cualquier enemigo que use elemento geo. Pero llámese el hillichur de escudo, llámese en este caso el rey hillichur, como lo vamos a ver en un momento más. Y además se lo puede aplicar a dos enemigos, hasta un máximo de dos enemigos cercanos, no más de dos. Y además, obviamente el escudo está protegido en base a la vida de Zhongli, con lo cual, pues bueno, si lo quieres de soporte para proteger a tus arqueros, personajes magos, que son los que reciben más daño, no precisamente porque no se mueven debido a sus ataques, pues bueno, Zhongli se vuelve un aditivo bastante importante para ellos. Bien, en el caso de la cresta, que básicamente es el pilar que ya dije, pues obviamente va a infligir daño geo. Obviamente el escudo va a tener 150 eficiencia contra todos los elementos, con lo cual lo vuelve bastante bueno. Eso incluye físico y otros elementos que no sean el geo. Y además, obviamente, mientras estés dentro del escudo, vas a bajar resistencia, lo cual lo hace al nivel de un... Pues no de un C de esmeralda, como lo puede hacer para bajar resistencia elemental de otros, pero lo podemos combinar uno con otro. No sé cuánto es el máximo tope de bajada de resistencia dentro del juego, porque no he leído esa parte, y ahí se los pido, si alguien no sabe, pues me lo puede decir. Pero yo considero que 20 más 60 de bajar resistencia de un elemento, pues está bastante bien. No sé si se sumará, pero bueno, es una forma de verlo. Vamos a ver cómo funciona realmente el escudo. Vale, primero que nada, como ya dije, vamos a apretar aquí. Y como pueden ver, le robé prácticamente una parte de su escudo al gilichur jefe, con lo cual está bastante bien. Otra lamentada, pues bueno, ahí me está pegando daño, aguanto muchísimo daño, otros escudos se rompen muy rápido. El de Zhongli, como pueden ver, aguanta bastante. Pero esto es en función de la vida máxima de Zhongli, ahí ya se me cayó, como tal. Y pues prácticamente cuando ya se me cae, pues vuelve a ponerlo. Pero básicamente es perma, perma escudo, con lo cual aguanta muchísimo. Otra de las ventajas que da el escudo, y esto no tiene nada que ver con la parte del ataque, pues básicamente es la posibilidad de minar, valga esa redundancia, los minerales. Vamos a ver esa parte. Bien, como ya mencioné hace un momento, otra de las habilidades que realmente a mí me gustó de Zhongli, y me llamó la atención porque realmente es el único personaje, aparte de Razor, que puede hacer esto, pues es que Zhongli prácticamente pueda mantener la vida presionada, y todas las piedras alrededor, pues que va a pasar, o piedras que sean para subir nivel, pues se van a desintegrar, básicamente no vas a tener que pegarle para poder adquirirlas. Con lo cual es bastante bueno e interesante, pues bueno, para farmear te sirve bastante bien, y te da pues esa movilidad del pilar. Otro, como ya dije, que puede hacer esto es Razor, que si bien mucha gente realmente no le toma importancia a esto, si no tienes a Zhongli, pues bueno, el bueno de Razor también ayuda para estas cosas, como lo van a ver en un momento. Razor también puede hacer ataque cargado, y como pueden ver, pero no amplía una zona tan grande como la de Zhongli. Zhongli tiene un alcance muy, muy, muy bestial para poder farmear minerales. Y bueno, como ya dije, otra de las cosas que tienen que ver muy, 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 muy importante dentro de Zhongli es este dato que al parecer para combates es lo más top después del set de Esmeralda, y lo que hace realmente bastante bueno a Zhongli. Esto en el abismo es súper importante precisamente porque baja una resistencia muy alta, lo cual es un 20%, si bien no es el 40% del set de Esmeralda, que sigue siendo un 20%, y además recordemos que si llevamos doble geo, que es algo que también tengo que decir, ¿vale? Zhongli también te dará, bueno, en este caso no tengo doble geo, pero vamos a ponerla, por ejemplo, donde está Ningguan, que es otro combo que más adelante les voy a explicar. Bueno, también nos da la reducción de, perdón, nos aumenta el escudo, con lo cual el 30% del set de Zhongli más el 15% y ya estamos hablando un 45%. Además, aquellas personas que están protegidas por escudo infligen un 15% más de daño, con lo cual pues se hace cuenta que como si fueran 23-15% son 35%, casi llegamos al 40% de reducción. Y al causar daño contra enemigos, la resistencia geo de dicho enemigo, pues obviamente es un 20%, con lo cual, pues básicamente el geo o doble geo estará pegando el 40% que hace el set de esmeralda, pero solamente se aplica a los geo. Y obviamente todos los demás acompañantes, pues obviamente tendrían, pues prácticamente un 35%, por así decirlo, ¿vale? Un 15% más de daño, que no realmente no es 35, es un poco menos, pero bueno, es para hacerlo un suma, una suma de números, pues más o menos cercana. Bien, posterior a eso chicos, podemos hablar del mismo Zhongli, vamos a cambiarlo, podemos hablar de su ultimate, yo creo que no se me olvida nada de lo que es el daño, perdón, lo que es la habilidad y el bloqueo, pues bueno, eso es lo realmente importante de Zhongli. Fácil de usar, sí, no es complicado, es sencillo, ¿vale? Ahora, en cuanto a su habilidad o ultimate, esta aplica una habilidad que se llama petrificación, lo cual la hace muy relevante, si bien no es como tal importante dejar de lado el daño, puesto que es una habilidad que hace mucho daño, es la ultimate de Zhongli, es por así decirlo, su arma base para hacer más daño, esta obviamente hace daño geo, y obviamente aplica algo que se llama petrificación, lo que básicamente hace que el enemigo, como si fuera el congelado, se quede congelado durante unos segundos, y pues bueno, pues le dará mucho daño. Como pueden ver, hace mucho daño, tiene 770% de daño, o sea que básicamente hace 7 veces este daño, aproximadamente unos 7000 y cacho, y esto lo multiplican, perdón, no recuerdo por cuánto lo multiplican, el 720% de eso, en los multiplicadores, pues prácticamente puede llegar a ser 35000 de daño, con la bajada de resistencia y demás buffos que obviamente el personaje tiene. Esto es bastante relevante, porque bueno, si lo quieres hacer de daño, pues también esto puede ayudar a Zhongli. Ahora, si lo quieres hacer de daño de ataques básicos, pues tendrías que ponerlo con Zhongli, que bueno, esa es otra cuestión que no vamos a hablar aquí. Y bueno, ¿cómo funciona la petrificación? Bueno, a ver si no mato a los Illichurr que están aquí atrás, vamos a usarlos de carnada, para que usted vea cómo funciona la petrificación. Es otro de los alicientes que da el personaje, por ejemplo, yo tiro la piedra aquí, ya, y se desaparecieron, miren, y ahí se quedó petrificado el monito, como pueden ver, se quedan unos segundos, y esto se puede mejorar con las constelaciones, pero bueno, ya es invirtiéndole un poco más al personaje, y sacándole mayor provecho. Ahora sí, vamos a sus cualidades personales. Estamos dentro de la cámara de Jade, chicos, grabando con Zhongli, y vamos a hablar un poquito de sus talentos, ¿vale? Yo llamo habilidades a esto, porque es lo que realmente usan, los talentos son cosas que realmente vienen preactivas en el personaje, al subirlo en el nivel. Tenemos lo que es ondas resonantes, esta básicamente, lo que va a hacer es que no se usa muchísimo, quiero pensar, porque dice que cuando un personaje que está protegido por el escudo deja de recibir daño, su protección de escudo aumenta. Esto es que, por ejemplo, si tengo a un personaje como Noel dentro de Zhongli, pues obviamente el escudo de Noel al activarse, después de haber activado el de Zhongli, pues obviamente este escudo va a ganar un poquito más de resistencia. Esto es para, por ejemplo, si vas a usar a Zhongli con otros personajes de escudo, como pudieran ser en el caso de Xinjiang, que obviamente mete su escudo de fuego, con lo cual aumentaría su escudo de fuego. Por ejemplo, en el caso de donde está este muchacho, que también hace mucho daño dependiendo la vida de su escudo, que en este caso pudiera ser toma, pero no es realmente relevante, porque precisamente, pues estás dentro del escudo, un escudo dentro de otro escudo, pues obviamente se tiene que romper uno para poder activar el otro, con lo cual al final va a pasar el tiempo y se va a desvanecer el escudo del personaje que vaya dentro. Por lo cual no le veo tanta rentabilidad. Ahora, si hablamos del escudo de él, pues bueno, 5% más no es mucho, pero tampoco es una miseria si estamos hablando de que el escudo va en función de la vida de Zhongli y es bastante lo que sube. Ahora, con dominio de la tierra, esto básicamente lo que va a hacer es que va a incrementar exponencialmente el daño de Zhongli en función de su vida para sus ataques básicos. O sea, ataques básicos, ataques normales y cargados. Los primeros que les enseñé que son 6 golpes, pues obviamente se ven potenciados por dominio de la tierra porque va a aumentar en 1.39% en base a la vida que él tenga. por ejemplo, un mi Zhongli tiene 37.000. Estamos hablando de que va a aumentar aproximadamente unos 370, 400 más de daño, con lo cual está bastante bien. No es muchísimo, pero bueno, tampoco es que sea a poco. Además, el daño que ejerza por su pilar va a aumentar en 1.9% de su vida máxima, con lo cual ya vamos viendo por dónde va tirando Zhongli que básicamente debemos fulldearlo a full vida. Básicamente, el dominio rápido así como el daño de la pulsación. O sea, poner el lap, el pilar nos va a hacer daño, poner el escudo va a hacer más daño. Los pulsos que hace el pilar también hacen más daño, etcétera. Y por último, el aumento de lluvia estelar que es básicamente su meteoro también va a aumentar un 33% de vida, con lo cual estamos hablando de que Zhongli estaría aquí aumentando un aproximado de... perdón, un aproximado de casi 12.000 de ataque, aproximadamente, un poquito menos, más, con lo cual está bastante bien en el daño máximo. Por eso es que llega el personaje a hacer meter meteoritos de 33.000, 40.000, 50.000, 60.000, pero ya cuando es un choclocho de daño. Por lo general yo estoy metiendo entre 30 y 35.000 de daño por el pilar con lo cual está... con la lluvia estelar con lo cual está bien para hacer un soporte no es mucho pero tampoco es moco de pavo y esto debido a su poco cooldown que tiene como es de 40 perdón, como cola, si su poco cooldown que es de 12 y como tiene una recarga de energía de 40 pues prácticamente estás tirándolo cada rotación aproximadamente o cada dos rotaciones si es que le pones un poquito más de recarga de energía con lo cual está bien y por último tenemos su talento que es el cristal del destino que básicamente recuperas 15% de minerales utilizados en la fabricación de lanza en mi caso pues bueno tenemos a Raiden que bueno pues recupera Mora pues bueno te ayuda entre los dos te ayudan a bajar los costes de fabricar lanzas con lo cual pues bueno también se ve beneficio a Shogny porque es un personaje de tipo lanza con lo cual está bastante bien y su talento lo ayuda ahora si vamos a hablar de sus constelaciones y vemos que trama el señorito Shogny para sus constelaciones chicos tenemos lo siguiente vale casi todas las constelaciones de Shogny son súper buenas con lo cual vale la pena invertir en un personaje que te va a remunerar pues la inversión de las constelaciones no recomiendo como tal comprar protogemas para sacar esto esperen a que salga el personaje automáticamente ya es bueno desde que lo tienes en nivel 1 que las constelaciones están un poquito de más exceptuando las 6 que bueno te da curación con lo cual nivelaría ese pequeño fallo que tiene Shogny de no poderte curar pero bueno podemos poner otra combinación de personajes con lo cual se puedan curar como por ejemplo puedes combinar a Bennett con Shogny los dos ocupan diferentes sets con lo cual uno cubre la carencia del otro y pues bueno es una opción pero bueno es lo que hay entonces si hablamos de sus constelaciones la constelación número 1 lo que va a hacer es prácticamente que Shogny pueda crear un segundo pilar de manera rápida en mi caso yo no lo tengo por lo cual no se los puedo mostrar pero hagan de cuenta que tuviéramos dos pilares uno a cada lado del otro en este caso no la tengo la constelación por lo cual solamente puedo crear uno vale en el caso de la constelación 2 lo único que va a hacer es que y esta es para multijugador pero realmente no vale la pena es la peor de todas de ellas y lo digo no porque sea mala sino porque realmente yo por ejemplo en mi altura ya no juego multijugador salvo con algunos compañeros y estos pues ya son de nivel alto ya tienen personajes buenos ya se pueden autosustentar con lo cual no se ve tan necesario esto pero bueno es una opción para por ejemplo de niveles bajos si llegas a conseguirlo en C2 pues vas a poder compartir con el último de de Zhongli un escudo de Jade para los demás compañeros no dice como tal si el escudo va a ser de la misma habilidad de Zhongli o sea de la misma capacidad que la vida de Zhongli o sea que aguante lo mismo que el de Zhongli vale vas a basado en su vida pero pues te dice que puedes otorgar un escudo esto que quiere decir que por ejemplo si pongo un compañero al lado y yo obviamente tiro el ultimate pues básicamente lo que va a hacer es que va a poner este escudo en toda la party es decir todos los compañeros imagínense que todos mis compañeros fueran estos así todos van a obtener un pequeño escudito con lo cual pues bueno estaba ni bastante mal ni bastante bien pero repito como multijugador ya todo el mundo va chetado pues bueno no es necesario como tal pues tenerla no vale la pena como tal ahorita precisamente tenemos la constelación número 4 la cual aumenta el rango de la ultimate que básicamente es el meteorito que ya les enseñé hace un momento atrás en vídeo y lo importante de esta constelación 4 es que va a aumentar en 2 la duración de petrificación con lo cual da más tiempo a pegarle al enemigo sin que él nos pegue con lo cual está bien y por último y por último tenemos la más relevante de las constelaciones de sol y por eso la dejaron hasta el final que básicamente vuelve a shongli ya el dios de los dioses de su porte vale y esto se debe a que pues su única carencia que tiene shongli es que al poner el escudo pues él no puede curar con lo cual pues no puede proteger de desangrados de ataques que perforen el escudo no que perforen el escudo que ataquen de manera aislada al personaje no que te ataquen con ataques físicos directos desea que te toquen sino que te aplican estados alterados como lo puedan ser en este caso el sangrado que salió recientemente y por lo cual pues shongli tiene esa carencia de no poder curarse y tienes que usar a otro personaje ya con esta habilidad pues tendrías esa carencia cumplida lo único que no sé y no puedo asegurar aquí es si ese 8% de vida máxima que puede curar es basado en el personaje que está en ese momento con el escudo o es en función de la vida máxima de shongli con lo cual estamos hablando de un 8% de casi 40.000 de vida estamos hablando aproximadamente de unos 2.800 de curación con lo cual no es malo pero tampoco es que sea moco de pavo ni que sea la panacea pero bueno ahí está esa opción para aquellos que realmente si logren conseguir al personaje con todos las constelaciones son lo que hay y es lo que habrá vamos a la siguiente parte bien llegamos a la parte si no la más importante una de las más importantes por las cuales ustedes probablemente estén viendo este video y es que debo ponerle a mi personaje para que sea realmente rentable y muy bueno como siempre he dicho y siempre voy a decir en todos mis videos que tengan que ver con respecto a hermanos personajes depende de la situación depende de tu personaje depende de tus gustos y depende de para qué lo vayas a usar todos los personajes pueden cumplir cuadrados los roles pero hay personajes que resaltan en un rol más que en otro repito eso depende del gusto de cada quien en mi caso personal yo como quería a Zhongli soporte pues bueno lo escogimos con un set que realmente fue hecho para él que se llama Tenacidad de las formas de hecho en la última en el último mapa que nos han revelado encima hay una misión donde precisamente habla de que este set fue hecho específicamente para Zhongli y pues nos comenta pues la historia de cada uno de ellos vale y pues obviamente recogemos unos artefactos que pues básicamente son estos que están aquí que estamos viendo y explican pues básicamente de dónde vienen qué relación tiene con la armada etcétera eso se lo dejo si quieres los spoilers de esto pues con mucho gusto me dice y les hago un video de pues prácticamente la misión donde explican esto que tiene que ver con la tumba de uno de un guerrero bien ¿por qué usar Tenacidad de la Armada? vean primero que nada recordemos que todo lo que hemos hablado de Zhongli hace referencia a que Zhongli es un personaje que va armado a vida todo su set se ve beneficiado por la vida y todo lo que tenga que ver con beneficio aumentar el escudo nos viene bien ¿por qué? porque entre más aguante el escudo más tiempo vamos a poder estar sin recibir daño salvo que sea por estado alterado como puede ser el sangrado de los lobos de Inazuma que eso es caso aparte y muy particular casi a todo o por no decir que a todo actualmente podemos aguantar daño pero si tú tienes un escudo y tienes muy poca vida con Zhongli porque lo quieres hacer DPS pues obviamente vas a perder esa capacidad de aguantar daño actualmente está este set hace un tiempo hace mucho tiempo se usaban dos de la tenacidad de Germada que podría otra variante podría ser dos de estas de tenacidad de Germada y dos del set de Petrarcaica esto para qué para que Zhongli lograra hacer un 15% de daño esto si lo quisieras hacer pues básicamente un personaje con daño ogeo aunque realmente no lo necesita como tal salvo en la copa vale también otra opción que podríamos ponerle si es que lo quieres más de daño podrías ponerle dos del nuevo set o por ejemplo podrías poner dos de este nuevo set para que tenga un poquito más de daño si lo quieres de ataque físico con este personaje con Zhongli podrías ponerle dos de deceso que también que tuvieran buenos estatus obviamente de vida casi todo fue la vida por no decir que todo pues más de esto anteriormente cuando solamente existía el set de final de gladiador algunos le ponían el gladiador dos piezas para que pues obviamente hiciera daño o en su defecto si quieres un Zhongli full full daño pues le puedes poner final de gladiador completo con lo cual estarías haciendo bastante daño no lo recomiendo pero bueno es una opción más con la cual usted pues básicamente obtendría un 35% de daño básico y pues obviamente vas a hacer más daño porque obviamente vas a usar el lanza como es el caso de Zhongli para ese caso preferiría un arma que realmente le diera daño pero recordemos que estaríamos perdiendo esa capacidad de protegernos al 100% eso ya es decisión de cada quien y pues bueno es lo que hay en cuanto a los estatus de los artefactos pues bueno vida en la flor full vida aquí traten de evitar la recarga no es necesario en Zhongli la recarga para nada considero que Zhongli es un personaje que realmente a mi parecer es un personaje que puede llegar a 40.000 de vida fácilmente yo no llego a 40.000 porque no tengo un artefacto de vida no tengo un estat bueno en uno de mis artefactos la recarga de energía yo la tengo en 133 sé que les dije hace un momento que no es necesario poner recarga de energía sinceramente la pueden dejar en 100% y va fenomenal pero si quieren ponerle algo con 120 130 de recarga de energía iría muy bien considero que es más relevante que cuadre el 50% de probabilidad y un 140 máximo 120 de daño crítico o inclusive 100 de daño crítico es suficiente para que Zhongli pegue buenos buenos daños y apoye sobre todo a los personajes realmente repito Zhongli su estado no es de hacer mucho daño no quiere decir que haga poco daño como ya mencioné en alguna de sus habilidades o talentos pues bueno Zhongli basado en su vida hace mucho daño 33% de la vida con lo cual pues este daño total lo está convirtiendo el 33% de esto si esto es el 100% estaríamos hablando de 11.000 12.000 de daño pues no es que sea poco vale y cada tantos segundos cada rotación es poco tiempo como para invertirle en recarga de energía y dejar de lado ese daño con lo cual pues bueno además realmente como ya dije lo que realmente hace importante Zhongli pues es que esta habilidad la puedes estar activando puedes poner un escudo con lo cual puedes permitir que un DPS ya sea un mago o un arquero saquen su mayor potencial y ellos sean los que lleguen al abanderado del daño por lo cual además de eso este set si es que realmente eligen el de la tenencia de las armadas que realmente es el mejor set para él pues también te va a dar un 20% de daño y va a aumentar 30% del escudo con lo cual mucho mejor todavía para que Zhongli aguante pepinazos horribles inclusive por ejemplo vemos el caso o yo me he enfrentado al caso del personaje Raiden como es el jefe nuevo que está abajo de la montaña donde está el santuario Narukami pues me ha salvado los pelos muchas veces no de su corte sino de la gran capacidad de daño que tiene inclusive Ashdaha que es otro jefe bastante complicado si no tienes aguante o no tienes mucha coración o no sabes equivar muy bien o alejarte del personaje cuando está haciendo los golpes al piso o cuando tiene su combinación de elementos muy fuertes como puedan ser que este como puedan ser fuego y hielo que es una combinación bastante complicada lo mismo que fuego y electro que hacen muchísimo daño pues bueno Sean Lee se puede tragar ese daño y pues no sufrir ningún problema a la hora de enfrentarse a su jefe y posibles futuros jefes que vengan además tomar en cuenta que la bajada de resistencia que hace Sean Lee aquí actualmente ya que hace aquí actualmente y es un dato muy importante que se me estaba olvidando me acordé ahorita del señor Letro un saludo al señor Letro que fue uno de los que comentó precisamente aquí va a bajar resistencia a todos los elementos hasta ahorita salvo que creen algún elemento o que algún personaje como lo puede hacer esta de aquí Sakarosa es el único personaje que puede bajar resistencia elemental de como se llama esto de dentro aquí también menciona que es la resistencia elemental correspondiente me imagino que esto también podrá bajar dentro pero hasta ahorita no está confirmado lo mismo que Sean Lee pero bueno ahí está si tú quieres tener pues básicamente ese apartado de poder bajar esa resistencia con lo cual viene también bastante bien que Sean Lee tenga este C repito como ya dije hace un momento la vida vida en la flor en este caso hay que buscarle vida yo no le busqué vida obviamente no me salió un buen CDB que le quitaría por ejemplo este daño crítico de 13 y se lo dejaría en vida que fuera un 13% de vida esta recarga igual se la quitaría de aquí mi reloj no está tan bien me salió con recarga de energía me hubiera gustado que saliera con vida aquí abajo pero bueno tenemos el reloj de vida el bono de daño geo es súper importante para aumentar el daño de esa piedrota para aquellos que quieren hacer mucho daño no es necesario que le pongan aquí vida considero que el personaje yo lo he jugado lo suficiente como para que el personaje meta mucho daño repito he llegado a pegar 50.000 de vida con Bennett poniéndolo de habilidad o en consonancia con otros personajes así que no es necesario que le pongan aquí vida en la copa inclusive le pueden poner probabilidad le ponen algo de vida como en este caso yo le puse daño crítico y vida con lo cual está bastante bien inclusive repito si este daño crítico no existiera lo podríamos dejar inclusive me atrevo a decir que podríamos dejar a Zhongli con 50, 50 o 50, 80 de daño crítico para aumentar más la vida y o la recarga de energía para tener más rápido la habilidad está bastante bien o meterle más ataque recordemos que su ataque aumenta su daño en función de la vida también con uno de sus talentos como puede ser este de aquí vale y bueno esa es la parte de artefactos que usted puede usar repito Zhongli a full vida hace más daño o bueno puede ser que no haga más daño pero te da todos los beneficios perdiendo un poquito de daño que son 20.000 de vida de daño no es mucho si se lo puedes permitir que tu DPS pueda estar lo suficientemente protegido sin miedo a que te lo mate es un dato a tomar en cuenta pasemos al siguiente apartado armas que puede llevar el señor Zhongli bueno para aquellos que son free to play como yo hay un arma que si bien no es la panacea ni es la más fuerte del juego puesto que no ha salido otra salvo aparte de la joma tenemos lo que es la borla negra esta arma pues bueno no te da un efecto bueno pues obviamente va contra Slime contra Slime va a ser 80% más de daño que no es la gran cosa pero si que te va a dar un 46% de vida con lo cual como pueden ver ayuda muchísimo a llegar casi a los 40.000 de vida a Zhongli por lo cual considero que es el arma base prima si tu no tienes por ejemplo un arma que apoye realmente a Zhongli además de que puedes subirla rápidamente a constelación 5 constelación 5 rango 5 con lo cual viene bastante bien daría un 80% más de daño realmente el refinamiento no es importante en ella porque el refinamiento no afecta a la vida pero bueno ahí está por refinarla porque tenemos muchas de las borlas negras y bueno se puede y se hace otras armas que pudiera llevar Zhongli si realmente te hace falta recarga de energía y quieres ponerle menos recarga de energía en los artefactos pues bueno puedes escoger la lancefabonius nada más con la idea de que tienes que ponerle algo más de probabilidad de crítico para que pues obviamente pueda generar esas partículas blancas que puedan ayudar al equipo o inclusive el mismo Zhongli obtener más rápido sus habilidades he visto que para personas que usan a Zhongli como DPS le ponen la pica lunar creciente que es para ataques cargados de ataques normales recuerden que Zhongli se ve beneficiado en una de sus habilidades o talentos los ataques normales en base a su vida con lo cual viene bastante bien el daño físico pues bueno pega físico no pega geo con lo cual está bastante bien puede llegar a funcionar pero tendríamos que poner un artefacto que haga más daño físico ponerle a Zhongli y bueno son otro tipo de combinaciones que ya dejaría yo para cada quien que lo quiera usar de ahí en fuera otro que pudiera funcionarle pues si queremos la captura pero es mucha recarga energía excesiva aumenta el daño crítico y la pulveridad crítica esto puede ser más o menos la misma idea que con la luna creciente pero quitando el daño físico poniendo la recarga puede funcionar también recuerden que al hacerlo físico estaríamos perdiendo el daño geo el potencial del daño geo pues bueno es lo que hay aquí por aquí si por ejemplo podríamos ponerle la copa de daño geo y seguir llevando esta lanza con lo cual vendría bien pero recordemos que tenemos una y si tienes aval tendrías que quitarse el aval etcétera la lanza del duelo no considero bueno salvo por la probabilidad no considero que realmente Zhongli le vaya a sacar el mayor partido porque sube el ataque y la defensa no sube la vida con lo cual no afecta en beneficiar en mucho al señorito Zhongli salvo la probabilidad crítica para nivelar pues básicamente que los artefactos no le pongas casi nada de probabilidad crítico salvo lo mínimo para llegar a 50 otras lanzas que pudieran funcionarle serían todas aquellas que prácticamente son de 5 estrellas como puede ser el staff de goma que obviamente va a aumentar su vida y va a incrementar el daño en función de su vida con lo cual doble beneficio para Zhongli además aumenta su ataque en función de su vida por un porcentaje sería la mejor y la ideal para él precisamente por la gran cantidad de vida que da además de daño crítico con lo cual beneficia también al daño final de Zhongli tenemos la lanza de Val que también va a incrementar en este caso la recarga de energía y en función a esa va a ganar más daño no es la mejor para él pero bueno ahí está la opción la Skyward que básicamente va a incrementar el daño crítico va a incrementar el daño normal los ataques la velocidad de ataque los ataques cargados también los va a aumentar va a aumentar la probabilidad de que salga un daño de área de efecto esta considero que sería más para un Zhongli DPS con Yunjin pero no sé qué tan viable sería tenemos la lanza de Zhongli que es la Vortex o la Vanquish que es básicamente la misma esta sí que da un beneficio para Zhongli si bien va a perder la probabilidad de crítico o recarga de energía en el arma que realmente no la necesita todo lo podríamos poner a través de artefactos sí que va a incrementar 20% más el escudo que ya es bastante podríamos quitarle un poco más de vida y ponérsela en recarga de energía ponérsela en daño crítico con lo cual está bastante bien también esta lanza obviamente también va a incrementar el ataque por 5 stack o por un 20% y cada 3 segundos pues también la protección de aquellos que estén a través en una protección de escudo obviamente que estén bajo el escudo de Zhongli o en este caso el propio Zhongli pues va a incrementar el ataque un 100% con lo cual pues bueno hace un Zhongli DPS más ataque un poco más versátil no sería la mejor opción pero bueno para eso está la home pero bueno es otra opción también las otras dos ya se las dije con lo cual no hay ningún problema bien en el caso de la variante como ya les dije también en este caso por ahí se me escapa está el set de nobleza dos piezas y dos piezas de petrarcaica con lo cual pues bueno aumentaría más el daño al bolso pero considero que realmente el set más importante para él es el tenacidad normal y bueno esa es la parte de las armas pasemos al siguiente apartado en cuanto a los equipos que pueden ir con Zhongli chicos aquí quiero que aclarar que esto también es un punto fuerte de Zhongli Zhongli es un personaje que puede ir con casi o todos los equipos posibles le pasa algo similar como a Bennett su gran utilidad con el escudo su gran versatilidad de bajar resistencias su gran versatilidad de recarga de energía en la ultimate lo hace muy muy especial al personaje con lo cual puede ir con prácticamente cualquier equipo que usted se le ocurra ponerlo precisamente porque puede proteger a cualquiera pero repito realmente su capacidad está en proteger a aquellos personajes como puedan ser arqueros o como puedan ser magos si bien es súper importante que usted tenga en esas combinaciones dos personajes Geo para sacarle el mayor provecho a Zhongli para sacar el mayor daño de Geo no quiere decir que sea la única combinación yo he estado usando esta combinación que ven en pantalla la cual es brutal para hacer daño Geo y de fuego si bien su única divinidad prácticamente es los escudos con fuego casi todos los demás enemigos los barre de una manera impresionante otro equipo que he usado y he probado que se puede considerar que sea bueno que se ha hablado mucho que por así decirlo es uno de los equipos que más mete daño de Zhongli y saca una gran cantidad de ventaja es por ejemplo el equipo de Hutao y Shinkyu y en este caso yo puse a Goro pero aquí iría Albedo con lo cual pues bueno Albedo mete daño en el piso con lo cual Jutao al estar pegando encima de esa habilidad del piso va a hacer más daño Shinkyu obviamente hace vaporizado junto con Jutao y Zhongli pues básicamente lo mantiene protegido además de ganar la doble consonancia de fuego que al estar bajo el escudo pues básicamente van a meter un poco más de daño con lo cual está bastante bien vale otro variante podría ser que lleváramos full Geo llevar a Takito llevar a Albedo llevar a Ningguan llevar a Gorou llegar a Albedo en el caso de Ningguan y llevar a Zhongli para meter la mayor capacidad de daño o pudiera ser que aquí pudiéramos poner también a la señorita Yunjin con lo cual Gorou estaría potenciando esto obviamente hay que tener a Gorou con constelación 4 para que puedas obviamente curar a cualquier como si fuera un personaje healer porque sin la constelación 4 de Gorou pues no hacemos nada Yunjin da velocidad de ataque con lo cual viene bastante bien da daño de ataque físico con lo cual beneficia al ataquito beneficia casi prácticamente todos los Geos y Gorou pues básicamente en su constelación si no mal recuerdo en su habilidad de constelación que también de esto dice guía si no mal recuerdo pues básicamente dependiendo los personajes que estén dentro de su habilidad pues va a aumentar pues ya sea los bonos de daño la resistencia va a bajar la resistencia de interrupción además obviamente va a dar daño va a hacer más daño Geo etcétera en fin puede ser un equipo interesante pero recordemos que el Geo pues es débil a los elementales para bajar escudos con lo cual pues tendríamos un poquito de problema con los escudos pero esto solamente lo estoy hablando así no lo he probado así que no puedo hablar 100% de esto y otro de los equipos super fuertes que se conoce con Zhongli es el de Ganju Xiangli Bennett y Zhongli porque Ganju puede hacer los vaporizados perdón derretidos con lo cual bueno está bastante bien Bennett va a curar Xiangli protege Xiangli está protegiendo alrededor mientras se acercan los enemigos a Ganju y obviamente Ganju va a estar poniendo su ultimate y haciendo ataques cargados debido a que puede hacerlos porque está protegido bajo el escudo de Zhongli repito esto no quiere decir que sean los únicos conjuntos de personajes que se puedan mezclar con Zhongli se pueden hacer diferentes combinaciones como por ejemplo podríamos poner a Val en este caso un equipo bastante fuerte podríamos poner esto aquí para poner un conjunto de dos de elementos electro para hacer más recarga de energía bajar resistencia y Zhongli pues bueno protege en este caso a Yae y a Sakarosa inclusive a Raiden Raiden se puede proteger a Autosola prácticamente no reciben mucho daño pero Yae Miko y Sakarosa si reciben mucho daño a la hora de salir al campo con lo cual pues bueno se ve en ese problema también podríamos usar otro tipo de combinación con Zhongli no sé si me ocurre por ejemplo también el de Eula es otro equipo que podría ir muy bien con ella pondríamos por ejemplo aquí no sé si me ocurre a Diona que es una persona que no me gusta pero bueno ya eso es cosas personal mía podríamos poner por ejemplo aquí si me ocurre un Electro que prontamente va a salir Kukishinobu vale y tener un equipo como este con el cual pueda soportar a Eula bajo la resistencia además de la de Zhongli con lo cual va bastante bien y Eula puede hacer su Ultimate sin ningún problema actualmente ya va a salir en la 2.7 esto lo aclaro va a salir Kukishinobu que pueda cubrir aquí prácticamente un rol de soporte con lo cual podríamos eliminar en este caso a Zhongli y pues obviamente podría también meter no baja de resistencia perdón podríamos meter otro hielo u otro Electro con lo cual podríamos hacer otro tipo de combinación no sé si me ocurre a Bennett u otro personaje que ayude a proteger a Eula y variantes pero bueno estamos hablando de Zhongli ya me fui para otro lado vale entonces son muchos los equipos que podemos plantear con Zhongli realmente su mejor acompañante es Albedo por la pulsación de sus habilidades en cuanto a Geo pero hay muchas variantes y combinaciones que usted puede hacer Zhongli prácticamente es un multiuso como Bennett con lo cual tiene la facilidad de crear el equipo que a usted se le hinche sin ningún problema precisamente por la baja de resistencia y todas las habilidades que tiene el personaje pasemos al siguiente apartado como siempre chicos me voy a remitir a las pruebas para que usted vea un gameplay me voy a poner en silencio voy a escoger una tarjeta que realmente pues no afecte al daño de Zhongli para que usted vea que tan bueno puede llegar a ser el personaje y si vale la pena pues tirar por él yo os recomiendo desde ahorita que si pero bueno me quedo callado y nos vemos al siguiente adiós y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.